... Ninguna otra música tenía su misma forma de bailar ni su mismo público. Su ritual era único y con ligeras variantes. Incluía la institución del choripán a la entrada del baile, el vino tinto generoso. Y en el intervalo se remataban lechón con dos botellas de vino y varias tortas riquísimas y sabrosas. Con la entrada barata, policías celosos del orden, las mesas dispuestas alrededor de la pista del club y toda la multitud de parejas girando en un solo círculo con sentido contrario a las agujas del reloj que no dejaban de saltar hasta marcar el amancel porque eran todos inmigrantes que vinieron a forjar... Acá muy importante los bailes de carnaval. Yo te explico que la inmigración de la gente de estos pueblos se fue muy mucha a Buenos Aires. ¿Y cuándo volvían? Volvían con los bailes de carnaval. Por ejemplo, se hacían cinco o seis días seguidos del baile de carnaval. Así como las patronales. Inolvidables. Se jugaba con mostaza, con pomada, con nieve. Era lo más suave con lo que se jugaba en ese momento. Son muy recordados, muy tradicionales, que desgraciadamente se han perdido. Bueno, han cambiado las épocas, han cambiado la vida en todo ese aspecto. Lo que tienen esta institución es que es el único lugar donde se forman los bailes. En su tiempo también fue, le decían, el coloso del Conlara por el hecho de los grandes bailes, los festivales. Ha venido gente muy importante al club. Y el tema también, por ahí, de los carnavales que se hacían acá en el club. Que venía todo el pueblo y se disfrazaban. Y bueno, era algo que siempre quedó en el recuerdo. La institución en ese sentido y en lo social también. Que la institución se presta para distintos beneficios, para bingos, para cosas que se hacen, ya sea para el hospital, para distintas instituciones del pueblo que se necesite. Cuando yo estaba, creo que en ese tiempo, en el 50, 40, se hizo la pista, lo que es la pista, primero se hizo una pared así, nada más. Y eso se veía como así, entre la gente, había silla, había mesas, había, este, y los bailes, bueno, los bailes. Se empezaba a las 9 de la noche, 10, porque acá había luz hasta las 2 de la mañana, nada más. Y en el tiempo de baile, el encargado de la usina, este, siempre le pedían y los daban un poquito más de luz, ¿no? Bueno, los bailes eran muy buenos, no tengo, no puedo decir otra cosa, porque eran muy buenos. Había más adelante, los bailes de carnaval, aquí se hacían 6 días de baile. Sábado, domingo, y después, sábado, domingo, lunes y martes. Venía mucha gente de Buenos Aires, todas las muchachadas que trabajaban allá, se venían los bailes acá. Y todos cooperaban, había veces, aquí había tormentas, bárbaras, encarnaban en la noche. Bueno, y se bailaba hasta que se podía, y después esperábamos que se parara la agua, porque no había techo, techo se fue haciendo. Se parara la agua hasta que había varias escopas, todos los mordeños, y bailaba. Bueno, se les llamaba así, y se iban a bailar. Aquí era muy importante, porque había mucha comunicación con las localidades vecinas, ¿no? Aquí, con todos, hasta 5 Cuartos, Mercedes, San Luis, Villarolores, Córdoba, Buenos Aires, a veces venían orquestas, se traían orquestas. Se trabajaba bien en ese tiempo. Toda la gente siempre dejaba sus pedacitos por los bailes del club. Y la orquesta, de alguna manera, siguió tocando. Para muchos como Mario, su actual presidente, que cree en el club de antaño, más bien en los valores establecidos en otro tiempo. Él piensa, aún sabiendo que puede estar equivocado, que las bases deben seguir siendo las imaginadas por sus padres, por la gente de antes, por quienes construyeron el club. Creo en los valores, creo en la educación. Nosotros acá, mirá, yo soy director de una escuela y parezco que salgo de aquella escuela y vengo a la otra. Porque no permito que los chicos hagan cosas que a lo mejor se las enseñamos en la escuela, y acá tampoco las permito. Y eso, con el grupo de gente que estamos trabajando para eso, creo que la peleamos y bastante bien. Tratamos de formar los niños. Los niños, sobre todo, que tienen que ser los jugadores de una primera, saber que hay que cuidarse por sí solos, no por la paga de un arancel para jugar, sino de cuidarse por sí solos. Quiero el club de antaño. Quiero el club de antaño. Tengo tan buenos recuerdos que a lo mejor posiblemente me equivoque con eso. Pero creo que las bases tienen que ser las que tenían la idea nuestros padres, que fueron los que construyeron este club. Y una de las cosas por lo cual se creó la escuelita de fútbol, es con el sentido de educar al niño en el deporte, ¿no? Porque puede ser muy buen jugador, pero si sus costumbres, sus condiciones, su vida no tiene disciplina, es imposible que llegue a más, ¿no? Entonces, es decir, enseñar a los niños que desde chico tienen que mantener una disciplina, tanto en su alimentación, en su vida, ¿no? Para que realmente puedan el día de mañana ser grandes deportistas y, bueno, que puedan salir de aquí del Club Pringles. Hay más de 260 chicos que vienen al club. Es realmente un trabajo social que hace el club también, a su vez, porque hay chicos que no conocemos a sus papás, ¿no? Salen de la escuela y ya se vienen y se quedan al club a jugar. Y, bueno, es como su segunda casa también. El deporte es lo principal que debe hacer la juventud, mientras se pueda. Porque otra cosa, si no vienen al club, se van a la confitería y en la época que estamos ahora, como ustedes ven, va que todo, le pido a los padres, a los familiares, a los que tienen chicos, que los lleven ahí. Con 80 años de vida, las obras de remodelación están a la orden del día. Diversas actividades se realizan para que el club permanezca en funcionamiento. La emblemática puerta de ingreso ha sido modificada como símbolo de transparencia, de apertura, de invitación para todos los que deseen ser parte del lugar. Las actividades que realizamos en el club son todas para poder funcionar. El club cumplió el 26, los 80 años de vida. Y el sábado, que es el Día del Pueblo también, realizamos un baile, un evento, y rifamos un cero kilómetro, por ejemplo, para poder seguir solventando y crecer en el club. Después construimos una cancha de bochas, una cancha de básquet acá afuera. Reconstruimos los baños, que era fundamental, porque estaban en muy mal estado. Después se le cambió la puerta al club, que antes era todo un portón de madera, que más tenía un significado de transparencia, de trabajo diferente, de que todo el mundo pudiera ver el club para adentro. Y esas obras se están haciendo, estamos terminando los vestuarios, que ya nos está faltando muy poco para terminarlos. Nosotros no queremos decir, bueno, esto no es ni River ni Boca. Este es un club que es del pueblo y es de todos, y todos tienen lugar aquí en el club. Entonces queremos que vengan, que vean, que se sientan como que es su casa, como nosotros lo sentimos al club, como que es nuestra casa. Sentirse como en casa sería la meta. Una casa que abraza a tanta gente, como familias se sientan parte de ella. Una casa que piensa que la educación de los chicos en el deporte es una actividad diaria, cuya disciplina es tan abarcativa como pensar hasta en la alimentación de los niños y niñas, en los tiempos de un ocio que sea creativo, que invite a encontrarse con nosotros. De esa forma cada uno aporta su granito de arena y para llevar mejor su disciplina. Y esa pelea linda, esa rivalidad linda de que en definitiva el que gana es el club. Bueno, realmente lo hago porque me encanta, me encanta. Creo que la mayor parte de mi día la pasamos acá en el club, ¿no? Y creo que también es el amor a los niños, a querer que, bueno, si cada uno ponemos un granito de arena, esto puede mejorar y puede ser mejor el día de mañana, ¿no? Y el club en el futuro, sobre todo acentuado la formación de personas. Y que vengan al club a dejar, cada uno su granito de arena, ninguno nos tenemos que eternecer en el club. Sí, que tengan como privilegio los niños, que los llamo niños ahora, pero pueden seguir siendo hasta en edades mayores estar dentro del club y terminar como yo, que también fui jugador y después me interesó seguir en la parte directiva, poder tratar de yo ayudar en las fallas que tuvieron los que me antecedieron, ¿no? Entonces creo que lo hago también por mis hijos que están aquí en el club y para que ellos también tengan una mejor calidad de vida y todos los niños también de aquí, del pueblo. En este momento es mi vida, tiene absolutamente todo mi tiempo. El club es pasión, vos entras acá y creés que terminás con algo y son mentiras, son las 9, 10, 11, 12 de la noche y estás trabajando para el club. Que el club funcione como un lugar de encuentro de la gente, ya sea para venir y tomarse un mate, venir y por ahí los abuelitos de la tercera edad que vengan y jueguen un truco. Así que el club está abierto para todo aquel que quiera venir y si quiere venir a colaborar, nos esperamos con los brazos abiertos también. El amor a los niños y niñas. La formación de personas. El encuentro. La búsqueda permanente de una mejor calidad de vida. Los tiempos de entrega que no se miden con las agujas del reloj. Que se perciben más bien con los latidos del corazón. De un corazón que piensa en el otro, más allá de uno mismo. Y que por eso, sale al encuentro con la vida. Todas estas cosas suceden en los clubes. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! Gracias por ver el video